Música Decía no quiero más Nadie ahora piensa en volverme Me tenía bloqueado Y ahora extraño a mi piel Yo no quiero más nada Y hoy vos te superé Me cansé de esperar Rolándote con él Decía no quiero más nada Nadie ahora piensa en volverme Me tenía bloqueado Y ahora extraño a mi piel Yo no quiero más nada Y hoy vos te superé Me cansé de esperar Rolándote con él No me llames my girl No te quiero responder Sigo tú es pa' ti Pero lo nuestro ya fue Si cuando me tuviste pa' ti Te cansaste y después te arrepentiste Primero te cagaste en mí Después que el corazón me lo rompiste Ahora me quieres pa' ti Yo no quiero más nada Yo no quiero más nada Yo te superé Me cansé de esperar Rolándote con él Decía no quiero más nada Y ahora piensa en volverme Me tenía bloqueado Y ahora extraño a mi piel Yo no quiero más nada Y hoy vos te superé Me cansé de esperar Rolándote con él Rolándote con él Ahora rolándote con él Ahora rolándote con él Yo no te quiero ver Yo no te quiero ver Conmigo fuiste infiel Conmigo fuiste infiel Ahora rolándote con él Rolándote con él Antes ya no quiero más nada Y ahora piensa en volverme Me tenía bloqueado Y ahora extraño a mi piel Yo no quiero más nada Yo te superé Me cansé de esperar Rolándote con él Decía no quiero más nada Y ahora piensa en volverme Me tenía bloqueado Y ahora extraño a mi piel Yo no quiero más nada Yo te superé Me cansé de esperar Rolándote con él